Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar un poco más acerca del transporte y vamos a hablar de la sección de la racionalización de la red de transporte regular. Cuando hablamos acerca de la racionalización, estamos hablando acerca de un equilibrio, un equilibrio donde, por decirlo así, no es ni mucho para unos ni poco para otros, sino de que todo se mantiene equilibrado. Si bien el centro de la ciudad y demás son los lugares con más demanda de transporte, al final esas personas que requieren transporte lo hacen para zonas periféricas. Porque hay un movimiento de zonas periféricas al centro, en el centro mismo, y del centro a otros lugares periféricos. Entonces, es como una especie de red, donde todo está interconectado y las diferentes líneas o como le llamaríamos modalidades de transporte, podrían incluso hasta convivir juntas en el sentido de que pudieran ofrecer servicios que tuvieran el objetivo de dar una mayor cobertura por todas partes. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que exista una cobertura total. Y para eso tiene que haber la idea de la racionalización. Es decir, de que no todos pueden concentrarse en un solo lugar, sino en diferentes partes, a fin de que todo esté equilibrado. Cuando no hay equilibrio, por decir de que quizás todo el objetivo de toda línea de transporte, por decir algo, sea pasar por la terminal, ya, porque es un centro de mucho movimiento. Imagínense, ¿no? Si pasara eso, entonces hubiera un colapso, ¿no? Del tráfico vehicular. Así que algunos pasan por ahí, otros por otro lado, y todo está racionalizado. Entonces, cada quien, pues, empieza a operar por lo suyo. Entonces, para poder realizar esta racionalización, es importante reordenar. ¿Sí? Hay que reordenar los servicios regulares que por lo general se utilizan, que faltan, ¿no? También fomentar la creación de concesiones zonales que mejoren la cobertura. Entonces, quizás algunas modalidades de transporte o líneas podían entrar a ciertas zonas y ir avanzando a fin de que se tenga cobertura, ¿no? Para las personas y los servicios que esas personas requieran en cuanto al transporte. Entonces, tiene que haber un mapa concesional donde se muestra el alcance y el servicio que ofrecen las diferentes líneas y modalidades de transporte. Y también podríamos hablar de un plan de financiación, porque si bien hay más cobertura, existe mayor servicio, necesariamente se requiere infraestructura. Por ejemplo, la creación de paradas, lugares donde estos vehículos puedan estacionar para dejar o recoger pasajeros. Tienen que tener sus propios puestos de control, sus paradas finales y demás. O ciertas cosas que se requieran, que necesitan inversión. Bueno, entonces, se puede ayudar con eso, ¿no? A fin de que todo se pueda mantener de forma articulada. Bueno, aquí habla acerca del mapa concesional, que tiene que tener un entorno legal, con autorizaciones, con registros y demás. Y también se puede analizar la implementación de modalidades alternativas. Antes, en el pasado, todo era micro, ¿no? Todo lo que se conocía eran micros. Pero a medida que ha avanzado en el tiempo, han aparecido modalidades de transporte. Ha aparecido el trufi, ¿sí? Que era más rápido. Después han aparecido los minibuses, esos cuasters. Ya lo llaman así. Y después han aparecido los taxitrufis. ¿Sí? Los taxitrufis. Que también tienen sus ventajas. Entonces, no solamente se tiene que acostumbrar o quedarse con una sola modalidad de transporte, sino que la combinación de varias modalidades de transporte puede beneficiar bastante, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, en el Valle Alto, el transporte que es de, por decir, Pugnata, Cochabamba, hay por lo menos tres modalidades, ¿no? Hay el micro, el trufi y el taxi. Y cada uno se acomoda a las circunstancias y necesidades de las personas. Ahora, si uno quiere ir rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues se toma un taxi, ¿no? Si uno necesita ir rápido. Pero si necesita cargar algunas cosas, podría optar por un micro. Pero si quiere las dos cosas ir más rápido y al mismo tiempo cargar, podría optar por un trufi. Sí, claro, va más rápido que el micro, puede cargar, pero no tanto como un micro, ¿no? Así que todas esas modalidades tienen sus ventajas y desventajas. Algunos son más caros, otros tienen mayor acceso a servicios y cosas por el estilo. Así de que es importante que se puedan tomar en cuenta modalidades alternativas. Siempre es beneficioso porque eso mejora el servicio y, por supuesto, también la cobertura. Cuando hablamos acerca de coordinación de modos de transporte, ya habíamos hablado en el pasado de que eso se debe a que algunos modos de transporte pudieran necesitar la ayuda de otros. Habíamos puesto, por ejemplo, el caso de los aeropuertos o de los buses, ¿no? Por ejemplo, un bus llega a la terminal de Santa Cruz, por decir algo. Y, bueno, ha cumplido ya su deber el bus, pero a partir de ahí uno tiene que trasladarse al lugar que requiera. Y para eso necesita tomar un taxi, un micro, un truji o lo que requiera. En el caso de los aeropuertos, hay ya líneas especialmente dedicadas a dar servicio a los pasajeros de las terminales aéreas. Hay también taxis específicos, ¿no? Que están organizados y se encargan de dar servicio a los pasajeros que los requieran. ¿Sí? Entonces, ahí existe una coordinación. Si alguna vez, alguno de ustedes ha venido del trópico, así tarde de noche, y llega ahí por la zona de la laguna Lala, ya hay trufisar, quillacoyo, por decir, ¿no? Que están ahí esperando. Porque ya ellos conocen más o menos la hora que llegan las flotas y saben que hay gente que requiere transporte, aunque sea a tres, cuatro de la mañana, ahí están los trufis, ¿no? Entonces puede requerir transporte aquí a Coyo, a Sacaba o quizás otro lugar específico, y existe transporte. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Hablar acerca de la coordinación. Pero para poder coordinar, tiene que priorizarse los servicios que tengan mayor oferta. Los que valen la pena. No tendría que haber mucha competencia, porque eso implicaría pocos ingresos, ganancias y demás, lo que no daría conveniencia, ¿no? Los que realizan el servicio. Y los horarios, bueno, no siempre se pueden coordinar, pero ya existen algunas horas donde se sabe de que existe harto pasajero, ¿no? Entonces, los buses que vienen del trópico tienen una parada en Sacaba y después en Cochabamba. Pero justo donde suele parar, ya hay servicio de taxi, ¿no? Ahí en Sacaba, donde están esperando, ¿no? Para ofrecer servicio. Eso es lo que pasa, ¿no? Y bueno, los usuarios tienen ya el servicio que requieren. Hablemos acerca de otro aspecto que es de la competitividad de los servicios regulares. O sea, que de los servicios que por lo general se suelen utilizar. La idea es mejorar. Entonces, cuando existe competitividad, a diferencia de un monopolio, pueden existir lo que son algunos como promociones o bonos, ¿sí? Donde se pueda ofrecer un servicio a otro costo. Algo que hacía una línea de transporte. Por ejemplo, hay una línea A ahí por la zona sur. Que cobraba 1.50, ¿no? Hacia la cancha, un pasaje único. A diferencia de los demás que cobraban 2 pesos. Está compitiendo, ¿no? Entonces, ellos piensan que si tengo mucho pasajero, el 1.50 funciona. Que tener poco pasajero, que el 2.50, porque justo la zona donde transita hay mucha movilidad, ¿no? Y algunas personas tienen ya su preferencia. Entonces, esperan, esperan hasta que venga ese tipo de transporte. Donde saben el costo y lo pagan, ¿no? Lo pagan y para ellos es un ahorro y para los otros un beneficio, ¿no? Porque en cantidad, también la menor oferta genera también un ingreso. Aunque ligeramente reducido, pero puede compensar. Si se hacen comparaciones entre lo que los otros pudieran recibir y ellos reciben, al final siempre van a salir ganando. Entonces, es un asunto estratégico. Entonces, la competitividad siempre mejora, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mototaxis, ahí en el trópico, en Santa Cruz y en otros lados, al principio, muchas veces las mototaxis no tenían la sombrilla. Simplemente eran así. Ya, entonces ha aparecido uno que tenía la sombrilla y a la gente le ha gustado, ¿no? Venían el que tenía la sombrilla y querían ese, ¿no? Porque le estafaba del sol, todo bien. Y esa competitividad ha hecho de que todos los que ofrecen ese servicio utilicen la sombrilla. Entonces, el servicio regular puede mejorar si es que se introduce una competitividad limpia. Los monopolios no son buenos, ¿sí? Ya habíamos visto algunos videos, la anterior clase, de que los monopolios frenan el progreso, pero la competitividad hace que los precios bajen, haya mejor oferta, más beneficio, más accesibilidad. En realidad, la competitividad siempre es buena, ¿no? Cuando es limpia, entonces siempre produce buenos resultados. Bueno, para poder realizar y hacer, ¿no? De que la competitividad sea algo real, se requiere una reestructuración, ¿sí? Una reestructuración del sistema tarifario donde tiene que haber lo que es la fidelización de los viajeros mediante descuentos en los títulos multiviajes. Eso quiere decir de que a las personas que suelen utilizar el mismo servicio o la modalidad de transporte, la misma empresa, hay recompensa. Ustedes han debido escuchar hablar de que en líneas aéreas de otros países hay millas, ¿no? Que acumulan los viajeros en sus viajes. Entonces, van acumulando millas y millas y pueden cambiarlas por boletos, ¿sí? Boletos de avión donde tiene cierta equivalencia con respecto a las millas que han recorrido, ¿sí? Entonces, eso es un premio a la fidelidad, ¿no? O a veces pasa que algunas, por decir, ¿no? Fíjate solo un ejemplo, algunas peluquerías te cortan y te dan una fichita, ¿no? Cinco fichitas, un corte gratis, ¿no? Entonces, eso también es competitividad, ¿no? Donde se premia a las personas que tienen preferencias respecto a un servicio en el transporte, podrían pasar. Si es que hubieran diferentes líneas aéreas, aunque ahora solo hay una, es un monopolio, pero si hubieran diferentes líneas aéreas, por lo menos tres o cinco líneas, podrían competir y tener ciertos precios y beneficios a las personas que tengan cierta preferencia. También la flexibilización en los sistemas de venta, ¿no? Lo que se paga muchas veces es el pasaje y en algunos casos existen diferentes sistemas donde se puede flexibilizar la venta, ¿no? De los servicios de transporte, donde uno quizás podría pagarlos por internet o quizás podría utilizar estas tarjetas, ¿no? Que se recargan magnéticamente y a fin de poder tener una mejor oportunidad para poder comprar los servicios con mayor facilidad, ¿sí? Ahí está involucrada también los, la modernización de estos sistemas, ¿no? Bien, también habla de programas de renovación, ¿sí? Entonces, una modalidad de sistema de transporte no puede seguir la misma toda la vida, sino que este tiene que ir mejorando, mejorando. Alguna empresa quizás decide traer naves o vehículos más modernos, más cómodos y eso puede generar la preferencia de algunas personas, ¿no? Así que la competencia también ayuda a la renovación, a que los equipos siempre estén en buen estado, los equipos, los vehículos y demás, incluso mejores aviones se puede hablar, y ya no los tradicionales, ¿no? Entonces, alguien que usa cosas tradicionales y ya son muy antiguas y demás, entonces resalta menos que cuando una empresa renueva, ¿no? Su flota de aviones o renueva su flota de buses y demás, donde son buses más modernos, más cómodos, con mejor servicio y demás, entonces eso ya es competitividad, ¿no? También la imagen, ¿no?, del sector, aquí está el asunto del marketing, se promociona, ¿no?, como una línea que ofrece ofrece ciertos servicios específicos, por ejemplo, a un lugar turístico y demás, también mejora sus paradas, sus infraestructuras, también la información en las paradas, y también la unificación de los sistemas de venta y cancelación, ¿no? Entonces, se puede comprar, por ejemplo, boletos de avión por internet, haciendo pagos en línea, y pudieran haber otros sistemas también, ¿no?, modelos. También el establecimiento de los elementos de regulación que proporcionen prioridad al transporte público en los accesos de zonas urbanas, ¿no? Entonces, tiene que haber cierta prioridad, ¿no?, al transporte público. Bien, con eso, estamos ya avanzando bien, y luego vamos a ver esto de las medidas de financiación. Hablemos acerca de sus proyectos. ¿Cómo les está yendo con la segunda parte del proyecto? Recuerden que es identificar un problema y una necesidad. O sea, como dos temas, ¿no? Dentro del problema podrían haber subtemas como antecedentes, problemática, desventajas y cosas así, ¿no? Y necesidad, también podría haber algunos subtemas que muestren la necesidad desde diferentes ángulos, ¿no? Lo que se requiera. y muestre las desventajas por no satisfacer esa necesidad, ¿no? En eso consiste la segunda parte del proyecto. ¿Cómo les está yendo, jóvenes? ¿Tienen preguntas? Podemos hablar ahora acerca de eso. ¿Qué? A ver, ¿a quién quiere preguntar algo? ¿Qué tal, jóvenes, sobre ese asunto? ¿Qué? ¿Qué? Ven, jóvenes, sobre ese asunto, ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.